¿Qué es el fútbol de San Diego? Estamos viendo cómo tan popular el fútbol así es en San Diego y yo creo que si más gente tuviera la oportunidad así de jugar, más gente va a jugar. Se siente bien, sí. Saber que ellos pueden venir a jugar y quieren venir a jugar con nosotros, los da buenos sentimientos porque sabes que no los van a rechazar y les dan la oportunidad para que es como alguien común. Es como si, no es real, es un profesional, aquí estoy con él, ahí está, puedo jugar con él. Sí, a los jóvenes que aman al fútbol, dos cosas. Una, juega lo más que posible y diviértense. Si lo amas, juega y diviértense. Qué increíble lo que han hecho Bridge Barcada aquí. Empezaron hace algunos meses y quisieron desarrollar algo aquí para la gente de San Diego para jugar este deporte. Son fans del fútbol, pero además son fans de San Diego. Es parte de tratar de ayudar a crecer el deporte aquí en San Diego. Tenemos una comunidad bien diferente. Tenemos de todo el mundo aquí, todos les gustan el fútbol y pues queremos crecer el juego. Y acá el Donovan va a tener un equipo aquí, pues puede ser una oportunidad para crecerlo y para tener un buen equipo, una comunidad aquí de fútbol. ¡Suscríbete al canal!